Camarada, ¿buscas amigos para jugar a Studio of Decay 2? Pues aquí estoy para ayudarte, si buscas gente para Studio of Decay 2, deja en los comentarios tu gamertag y plataforma, así como cualquier otra información que quieras compartir, como el para que buscas gente. Claro, también revisa los comentarios que ya estén de gente que busca ser amigos en Studio of Decay 2. También en la descripción del video encontrarás links a grupos de Facebook y de Discord en español de Studio of Decay. Siéntete libre de entrar a los que quieras para que puedas encontrar a tus nuevos camaradas. Es todo, Buen suerte.